El gran problema que hemos tenido como deporte es no haber diferenciado lo bueno y lo malo. Como haber naturalizado la violencia. Creo que el rugby naturalizó muchas cosas que estaban mal. Que te caguen atrompadas, que te muerdan hasta que no te podés sentar. A mí me mordieron la cola, un cachete. Una persona de 130 kilos que tiene una mandibla diferente, como que tiene una mandibla diferente que agarra, palce un dogo. No me pude sentar por cuatro días. De verdad te lo digo. Eso es lo que me dolía. Todo el bondi. Cero gracioso. Me cortaron todo el pelo, que yo amaba mi pelo. No tiene nada de... Naturalizás. Cuando yo fui capitán, tuve muchas discusiones. Ahora son años de una forma de ver las cosas. Cómo es el machismo en la sociedad. Hay muchas cosas, ¿no? Hay un revisionismo importante. Y el rugby, durante el último año, se tocaron todas juntas. Mataron a un chico. No está bien. Primero que le pregunté a mi hija, después de lo de Fernando, ¿qué pensás de los jugadores de rugby, Valen? Nada, son unos patoteros, quilomberos, agresivos. No era nada... A mí no me iban a sorprender. Pero una chica de 18 años, el papá, había sido alguien conocido en el ambiente del rugby, está diciendo que él... Por eso le mandé un mensaje al papá de Fernando, pidiéndole disculpas. En lo que me competía a mí, porque en definitiva yo había sido uno de los que había transmitido esa naturalización.